Música Soy amor, lo que te fuiste, quiero invitarme De más que mi vida, abriendo mi alma y mi corazón Soy amor, lo que te fuiste, quiero invitarme De más que mi vida, abriendo mi alma y mi corazón Y mi vida, abriendo mi alma y mi corazón Música Soy amor, lo que te fuiste, quiero invitarme Música 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 Si puede estar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no lo sigue! ¡Mueve bonito, fue bien bonito! ¡Gracias! Me haces el óxido en ventana ¡Lacan aquí con mucho amor! De hecho con mucho veros Era un dañá ¡Besculis con tecón! ¡Ya me había más de la herida! ¡Ay quiero ver! ¡Ahí quiero ver! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!